Bueno, un gusto, Gustavo, estar en Puerto Madryn viviendo un aniversario tan especial. ¿En qué momento encuentra la ciudad este aniversario? Bueno, saliendo, o queremos creer que es en la pospandemia. Nosotros somos muy optimistas de que esto se va a terminar. Hemos fortalecido de una manera, mediante la vacunación, a todo el sistema, al sector turístico, que sabemos que es una de las principales economías que tenemos en nuestra ciudad, trabajando para que vuelva a reactivar. Sabemos que ha sido uno de los sectores que más sufrido en todo el mundo. Y después, por supuesto, también acompañando las otras industrias que han sido declaradas esenciales, que pudieron trabajar durante este último tiempo, como el aluminio, la pesca, la construcción, el pórpido. Y, por supuesto, tratando de aunar esfuerzos para que Puerto Madryn se ponga de pie rápidamente y podamos mostrar que cuando se quiere, se puede. Sí, se nota una gestión muy dinámica. Se lo nota viajando también mucho, con muchas obras a nivel nacional, provincial. ¿Es así? Sí, son gestiones. Viajamos cuando tenemos que viajar. Cuando el gran equipo que tengo atrás, mis espaldas, genera los proyectos que tenemos que presentar y, por supuesto, las gestiones pasan por mi mano, que son las que muchas veces tratamos de buscar en los distintos ministerios, en el gobierno nacional o en el gobierno provincial, para que Puerto Madryn, que bien como ustedes saben es la segunda ciudad de mayor crecimiento demográfico en la República Argentina, es muy difícil a veces que vaya la inversión del Estado paralelo con el crecimiento que ha tenido. Entonces, necesitamos la presentación de esos proyectos y que también sean escuchados y que nos tengan en cuenta para poder llevarlos adelante mediante el gobierno provincial o el gobierno nacional. Claro, y de ahí la generación de trabajo tan importante, sobre todo en la ciudad tanto jurídica y con tanto crecimiento. Eso genera una dinámica muy importante, es un efecto dominó, que por supuesto termina redundando en cada uno de los sectores de una comunidad. Y por supuesto que la mano de obra hoy en día es tan importante como otras cuestiones que se van trabajando. Feliz aniversario, un gusto estar acá. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Gracias.